El ex-contralor Carlos Pollitt deberá responder ante la justicia estadounidense por al menos seis cargos, uno de ellos lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia de ese país, Pollitt supuestamente participó en maniobras para lavar dinero en el sistema financiero estadounidense. Estados Unidos tiene en la mira al ex-contralor general del estado, Carlos Pollitt. El pasado lunes, Pollitt fue detenido por la justicia de ese país y este martes tuvo su primera audiencia en una corte del estado de la Florida. Según el Departamento de Justicia de ese país, Pollitt entre 2010 y 2016 presuntamente pidió y obtuvo más de 10 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. A cambio de ese dinero, habría favorecido los negocios de la empresa en Ecuador. En la acusación formal en contra de Pollitt, se señala que los recursos de los sobornos se usaron para comprar y renovar bienes y abrir empresas en Florida registradas a nombre de terceras personas que, en algunos de los casos, desconocían sobre el uso de sus nombres. De ahí que Pollitt deberá responder a la justicia estadounidense en al menos seis cargos. Por conspiración para cometer lavado de dinero, tres cargos de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos por participar en transacciones con bienes derivados de una actividad delictiva. Según el Departamento de Justicia de ser condenado, Pollitt podría enfrentar una pena de hasta 100 años de cárcel. Carlos Pollitt fue Contralor General del Estado entre 2007 y 2017 durante el gobierno de Rafael Correa. En mayo de este último año, Pollitt se fue a Estados Unidos con licencia y un mes después presentó su renuncia. Desde entonces, permanece en ese país. Tras su salida, la Fiscalía Ecuatoriana lo acusó de concusión por cobrar sobornos a cambio de desvanecer glosas a favor de Odebrecht. Odebrecht fue sentenciado a seis años de cárcel, pero se mantiene prófugo y no ha cumplido su sentencia. Así como tampoco ha pagado los 40,4 millones de dólares que la justicia determinó como reparación integral al Estado. La detención de Pollitt y su disposición a colaborar con las autoridades judiciales de ese país, trae la posibilidad de conocer a más involucrados en la trama de corrupción de Odebrecht. Johanna Ramos, 24 horas.